¡Aplausos! 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 ¡Te quiero! Y tu me moriré queriéndote Tu me moriré queriéndote Ya está la muerte Y ya está la muerte Ya está la muerte ¡Aplausos! Mi corazón y yo Estamos de acuerdo De los vecinos Que no chantes de verlo Por la mi abuela yo viera Por la mi abuela yo viera Un rejito de mi mano Y el que más va a quedar Un rejito de mi mano Y el que más va a quedar de mi vida No debería de quererte Pero te quiero Este cariño tiene La pena mía Que por querer lo tanto Yo me desespero Si te empiezo Te voy a vivir solita Porque aquí con tanta gente Yo me voy a volver a vivir ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Luna que brilla en los mares, en los mares oscuros Luna tu no estás cansado de brinchar a un niño con tu voz Ay, Lumita, tú quedaste conmigo, ay, tú no te vayas Porque dicen que a veces se tardará Se tardará Suena mi guitarra Suena mi guitarra Cuando por fin se me habla Su roca me da un consejo Y el compañero me da Su roca me da un consejo Y el compañero me da un consejo Se mete en la cama Me mira y no dice ni media palabra Un poco que triste es un poco que nada Y si yo soy padre Un poco de nada Y el compañero me da un poco que nada Y el compañero me da un consejo Y el compañero me da un consejo La noche no quiere venir Yo quiero estar cerca de ti Y poder robar tu beso Y poder robar tu beso Y si no sabes quién es Yo quiero estar cerca de ti 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 Y el compañero me da un consejo Y el compañero me da un consejo Y el compañero me da un consejo y lleven ropa de ron que es más hermoso cantar aunque se tante por pena el día que yo me muera que nadie vaya a llorar y lleven ropa negra que es más hermoso cantar mientras mi cuerpo se quema y quien quien te escribía versos ay dime quién era quien te mandaba flores por primavera cada cuatro de noviembre como siempre sin cajeta quien te manda un plato que es más hermoso cantar y que es más hermoso cantar y que es más hermoso cantar Por primavera Cada cuatro de noviembre Y como siempre sin cajeta ¿Quién te manda a un amigo? ¡Venó! ¡Venó! ¡Que te viví a eso! ¡Te mandalo a flore! Con primavera Cada cuatro de noviembre Y como siempre sin cajeta Que te manda un amigo ¡Ay, ya! 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 ¡Ay!